Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a enseñar las últimas compritas que hice de maquillaje en la página web de Primor. Fue hace bastante tiempo y las he tenido guarda hasta que me he visto con ganas de grabar. Tanto primera impresión que me parece, como obviamente el producto en sí, una demo de la aplicación y bueno, esto. Si te gustan este tipo de vídeos de compras y nuevas adquisiciones para mi colección, por favor dale like y compártelo para que lo vea más gente y nada más. Vamos a empezar con los productos. Para empezar repuse uno de mis productos favoritos y ya me he quedado sin batería. ¿En serio? ¿Por dónde iba? Repuse uno de mis productos favoritos en cuanto a cuidado, olí, tratamiento del rostro y se trata este serum de Ordinary. Es el mismo, ¿vale? Este es el mío que está muriendo y llevo un montón sin usarlo porque estaba ahí guardado. Pues este es el nuevo, es el serum de Niacinamine 10% más Zinc 1% para controlar un poco el sebo y regular el... 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 ¿qué? No me acuerdo porque estaba en la caja. El algo de la piel, el para piel en mixtas grasas. Estoy muy contenta con el, lo estaba utilizando de noche este bote... ¿este creo que es el segundo o el tercero? Sí, este va a ser ya mi tercer bote, siempre lo he estado utilizando de noche, pero voy a empezar a utilizarlo de día porque he comprado otro que va a ser el que utilice de noche. Me ha gustado mucho, es un serum un poco pegajoso pero no de los más pegajosos que he visto, se absorbe al nada, súper fácil de trabajar con él y ya se lo he recomendado a varias personas, a mí me se lo han comprado y estoy súper contenta con él. Además el precio es bastante bueno, unos 6€, así que no está mal. Y me anomé, me anomé. Me animé a comprar el tercer producto de Ordinary, en este caso ácido hialurónico 2% más vitamina B5. Este sí que es más hidratante, es el producto para hidratar la piel, no es que tenga muchos más efectos y este es el que quiero utilizar de noche. ¿Por qué de noche y no de día? Porque yo tengo la piel mixta y más con el calor y demás pues me salen más brillitos, entonces yo por la mañana lo que voy a utilizar va a ser el serum para controlar un poco esa grasa que se produce y mi crema de protección solar. Y por la noche sí que utilizaré este serum con mi crema hidratante. Este sí que es mucho más pegajoso, se nota muchísimo. Bueno, a ver cómo me va, la verdad es que no lo he probado, sí que me lo he probado en cámara para que se viese un poco cómo era la textura y la aplicación y demás, pero sobre este no puedo comentar mucho más porque al ser un tratamiento tengo que utilizarlo varios días. Iré comentándolo sobre todo por Instagram. Por cierto, mi camisa es nueva, súper bonita, de Primark, a 3€. El precio normal era 5-6€ y dije, está muy chula, pero no. Y vi 3€ rebajado y... Vale, me has conquistado. Siguiente producto. Me compré este contenedor de esponjas que me parece muy, muy útil para llevarlo de viaje. Aquí en mi casa lo tengo en un invernadero donde tengo todas las brochas y cuando se secan o no las estoy utilizando tanto, tengo una bombonera. Así que no me es necesario para tenerla en casa, pero sí que me parece muy, muy útil, en serio, para viajar. ¿Por qué? Aunque el mecanismo de apertura no es lo más deslizante. O sea, se nota que la calidad de los materiales no es la mejor, pero sí que una vez que la utiliza, ahora mismo esta la tengo que utilizar. Vamos a ver si entra, ¿por qué no? Pero va. Pues entra más o menos bien, ¿eh? O sea, le cuesta. Así que me parece una idea magnífica para poder guardar la esponja. Respire un poco y no se manche o esté en contacto con otros productos. Me parece una idea genial. Aunque ya digo que se queda un poquito apretado. Cuando está seca entra perfectamente, pero claro. En serio. Creo que se ha quedado un poquito atascada. Pues ya estáis viendo que podemos tener un poquito de problemas. Sale. Me gusta mucho este producto. Costaba unos 3 euros, si no recuerdo mal. Lo espero utilizar mucho. Siguiente producto reacciona con este. La famosísima esponja Marble de Joie de Princess que se compra en Primor. He escuchado muchas críticas buenas sobre esta esponja. Le gusta a todo el mundo. Es maravillosa. Entonces yo pues quise probarla. Tengo ya unas cuantas. Con estas 6. ¿Necesito tantas? No, para nada. Pero me gusta probarlas. Tengo dos Beauty Blender, la de Juno, una Clon de 1 y esta. Entonces... Cuando está seca es súper súper dura. Cuando se moja se ablanda muchísimo más, pero para nada en comparación con la Beauty Blender. Esto me parece muchísimo más dura. Cuando aplicas el maquillaje, yo lo he utilizado para maquillaje, corrector e iluminador. No es que te duela, no es que sea una esponja que haga pom, 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 pero sí que se nota durita. A mí me gusta más la Beauty Blender. Subjetividad no está mal. O sea, el efecto que deja del maquillaje no está mal, pero en cuanto a uso prefiero la de Beauty Blender. Se mancha una barbaridad. También es verdad que es blanca, pero me da la sensación de que absorbe. Absorbe bastante producto. Todavía no lo he limpiado. Cuando utilizo el corrector me ha gustado mucho cómo se ha difuminado. Eso sí es verdad. Y para sellar la ojera con los polvos, bueno, no está mal. Pasable. Se ha roto. No creo que se pueda ver, pero se ha rajado. No sé cómo. Y es la primera vez que la utilizaba. Así que el iluminador, si se ve, me lo he aplicado. Aquí está perfecto. Me lo he aplicado con la brocha de Real Technique Setting Brush, que me encanta. Y aquí me lo he aplicado... No me lo he aplicado. Me lo he difuminado con la esponja. Y no me ha gustado. Ha dejado la raya súper marcada. Y claro, una esponja no siempre das en el mismo sitio. Estás dando toquecitos por la zona. Entonces a mí la esponja me gusta normalmente para difuminar iluminadores en crema. Y esta no me ha entusiasmado. Entonces la utilizaré para estar aquí, pero cuando quiera un acabado súper cool o quiera disfrutar aplicándome los productos con la esponja, voy a tirar por la Beauty Blender, por la de Juno. Me gusta más que esta. Es verdad que el precio no tiene nada que ver con la Beauty Blender porque estas son 3€, la Beauty Blender son 18€. Pero es que a mí como tal no me ha entusiasmado. Una paleta que tenía muchísimas ganas de hacerme con ella desde hace mucho tiempo, pero no me animaba porque básicamente en el sitio donde se encontraban en Primor. Y a mí de hacer pedidos en Primor no me entusiasma. Aunque por cierto esta vez bien, bastante bien el pedido. No me ha tardado mucho en llegar, no he tenido problemas. Yo recordaba que anteriormente había sufrido más con los pedidos a Primor. Hacía muchísimo que no hacía un pedido. La paleta que me he pedido es de W7 y es On The Rock, que es un clon de una paleta de Anastasia Pevely Hills. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama esa paleta. Me enamoran, pero claro, sin saber si estos colores me los voy a poner mucho, si le daría el uso tan frecuente. No quería hacerme con la de Anastasia, aunque tengo muchísimas ganas de probar la calidad de esa sombra. Decidí hacerme con esta. Me he hecho hoy un maquillaje que tiene 8 sombras de esta paleta y parece que llevo 1, 2, 3, 4. Me he hecho Settings en ese video. Atta de Desar Sal, creo que enÍ no Аstras el problema. Me he hecho un maquillaje que tiene una piña' al así apartado y es una parte más que más rosa. Aquí es el intendción que me lo dice la de Anastasia y la de Anastasia General. Me he hecho un maquillaje donde me he hecho un maquillaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que le daría bastante uso, pero la calidad de estas sombras no me entusiasma, no es la peor que he visto en mi vida, ¿vale? Pigmento tiene, no se queda parche, se difumina. Lo que pasa es que cuando trabajas con varios colores, o sea, para marcar la cuenca y trabajar la forma del ojo, he utilizado seis colores, o sea, que he utilizado nueve en total. No se nota, parece que hay uno solo, o sea, es que no... no, 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 ya está, no. Se mezcla todo y se hace un único color. No me mola. No, he utilizado diez sombras. Después el tono verdecito sí que me ha gustado bastante. La sombra original de Anastasia tendrá mucha más potencia, pero es un color que me ha gustado mucho. Esta sombra más blanquecina es de otra paleta totalmente distinta. Después me he hecho un delineado con dos sombras y parece una. Es un delineado hasta la mitad del verde claro y del verde oscuro el final, pero es que parece que es la misma sombra pero con muy poco pigmento. De hecho, después al trabajar las pestañas me he manchado y al limpiar me he llevado medio delineado. No me mola y espero que se seque. Y por abajo tengo el color este salmoncito que... bueno, no está mal. La utilizaré cuando quiera estos tonos. Cuando me dé la locura y a los descuentos de Sephora o yo me vea con gana o lo que sea, me pillaré la de Anastasia y regalaré esta seguramente para que otra persona pueda ver si le gustan estos tonos y demás. La calidad, ya digo, no es mala. Se puede conseguir un maquillaje chulo. Lo que pasa es que yo creo que con la calidad de Anastasia conseguirías un maquillaje muchísimo más, más. Ya no potente, sino trabajado, que se note que le has dedicado tiempo. Y por último, la razón por la que hice el pedido en el momento en el que lo hice fue para hacerme con una crema de protección solar. Durante los últimos 2-3 años yo he estado utilizando la de Heliocare, que era factor de protección 90. Tenía una textura que no estaba nada mal. El formato me gustaba bastante, pero quería cambiar. No he encontrado ninguna más que me llame la atención con factor de protección 90, pero Letty de My Crazy Makeup hablaba bien de esta dulcería. Tiene control de la grasa, del aceite, del brillo y es 50+. Cuando ya he llegado a Sevilla un poquito más el sol, pues me he acostumbrado a ponérmela todas las mañanas, por la tarde si salgo, a protegerme mucho más la piel. Es verdad que también lo tendría que hacer en invierno, pero me cuesta. Huele también a crema y a verano. Es una textura crema, no es gel, pero no deja la piel para nada mal. A mí me gusta el aspecto que se queda en la piel. Trae 50ml y yo la estoy utilizando a diario desde que la pedí. Llevo ya como un mes, más o menos. Me está gustando bastante, me está gustando mucho. Además me parece que el botecito es compacto, que está bastante bien. Y con este producto estoy muy contenta. Diría que con el que más. Aparte de los productos de Origin, que ya llevo utilizando como tres botes, pero es un producto nuevo que no conocía y que me ha gustado bastante. Por esto mereció la pena el pedido. Y nada más, eso es todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, que le des like, que recuerdes compartirlo para que lo vea más gente y te suscribas si no lo has hecho para ver más vídeos de compras, porque he hecho un pedido a NYX. Por fin tenía una cosa súper metida en la cabeza. Otra cosa que me he pillado ha sido para reponer. Y quería dos cosas más, pero no estaban. Estaban agotadas. Hasta el próximo vídeo, que espero que sea el domingo que viene. Un besote gigante.